Otra copa, otro título más con la selección, creo que venimos muy bien y eso es lo más importante. Estoy muy contento, creo que después de todo el sufrimiento, después de todas las cosas que pasamos de muchas finales, poder ganar dos seguidas en el mismo año creo que es muy importante. Tenemos que seguir trabajando, creo que lo importante es seguir de esta manera, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Hay selecciones muy importantes que están muy fuertes y nada, creo que hoy demostramos que estamos a un gran nivel, pero bueno, hay que seguir trabajando, creo que hay selecciones que tienen grandes jugadores y que son candidatas. Contento por el gol, porque otra vez pude hacer un gol con la selección argentina en una final, creo que son cosas importantes y bueno, creo que por eso estoy muy feliz. Creo que se habló mucho por lo que dijo Kilian en su momento, pero no, creo que nosotros nos toca jugar en Sudamérica contra las selecciones que están, ellos juegan constantemente entre ellos acá, creo que hoy demostramos que estamos a la altura de los equipos de Europa. Son mis últimos partidos, creo que ya lo dije en una entrevista y nada, creo que lo importante es disfrutar, creo que estoy disfrutando mucho, estoy muy feliz y eso es lo importante. Estoy pensando solamente en la selección, pensé en este partido, ahora en el que viene y después se verá, tengo vacaciones y solamente es pensar en mí, en mi familia y nada más. Gracias.